hola amigos qué tal jueves 20 de mayo estoy delante del Santiago Bernabéu hemos tenido directo esta tarde y fijaros cómo van las obras tenemos seis riostras en la zona del fondo norte y otras dos riostras instaladas en la zona del fondo sur si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos y así que nada quédate conmigo que arrancamos el mini vídeo de hoy cómo se han puesto las pilas en la hora que llevan un ritmo tremendo tenemos seis riostras allí aquí ya han puesto la segunda vemos el andamio en esa zona de ahí voy a ir haciendo zoom en las zonas que más nos interesa y bueno la zona que va hacia el fondo norte hacia la torre fe ya tiene seis ríos atrás colocadas así que seis y dos ocho y si os fijáis también están comenzando a instalar las piezas que las conectan entre sí perpendicularmente vamos a hacer y ahí podéis verlo como tienen esa nueva pieza tenemos ahí a los operadores trabajando en la cesta perdona que tiembla un poquito el estabilizador aquí podemos ver mucho mejor la maniobra de arriostre entre las costillas y un poquito de zoom para verlo mucho mejor están metiendo dos a la vez claro es el tramo inferior y el tramo superior y ahí lo van coordinando todo desde la cesta caros también el ritmo que lleva la cercha de rodadura la que tiene que ir en el lateral oeste que es la que vemos por detrás ya ha pasado la vertical del escudo de la facha del horario que está eh a la mitad ahí tenemos el escudo y vemos como ya ha pasado la cercha y bueno la cuarta que sigue creciendo aquí en esta zona más ahí podéis ver las dos riestras que están más hacia la zona de la torre B los andamios que os digo que seguramente a mañana coloquen dos más ahí vemos la segunda costilla que han subido en el extremo más al fondo sur y por la otra zona tenemos ya seis aquí tenemos las riestras o costillas a pie de calle y enseguida las veremos desde el interior del estadio desde la torre de estas riestras tienen que ir ahí arriba fijaros las riestras que tienen aquí en la zona copia materiales en plaza lima espectaculares imágenes antes de acceder al interior del mirador fijaros cómo van los trabajos en la plataforma de castellana vaya ritmo llevan ya lo habéis visto los que habéis estado en el directo de hoy estamos de nuevo dentro del Bernabéu y flipad con todas las cosas que están ocurriendo si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos fijaros cómo han avanzado en la ejecución de la pasarela 360 grados en la zona de la nueva cubierta del fondo sur quedan solo esas extremos ahí para colocar las placas de forzado colaborante también podemos ver cómo han retirado ya casi por completo la rampa que daba acceso al interior de la cueva y cómo están picando con el robot en este extremo del cerramiento de los muros pantalla en el fondo sur y aquí tenéis otra de las grandes actuaciones que están realizando en el muro pantalla en el interior de la cueva están perforándolo para hacer la ejecución de los anclajes con el terreno de juego y también esos agujeros en los que introducen esas armaduras que van a servir para el apoyo de algún tipo de losa de hormigón que vamos viendo cómo van haciendo esas perforaciones en el muro con muchísimo detalle y ahí tenéis los anclajes con el terreno que hay al otro lado del muro pantalla ahí podéis ver también esa estructura que hay en el fondo norte en el córner este los tablones de madera porque se están conformando piezas de hormigón y es como una especie de molde durante el directo de hoy hemos visto cómo estaba llegando ese camión de ahí con más ferralla que la van depositando en toda esa zona y va a servir para seguir ejecutando esa armadura que posteriormente se hormigón hará y vamos a hacer zoom ahora nos acercaremos más a la zona del lateral este para que veis cómo siguen bajando y picando el terreno ahí tenéis la micro pilotadora de color amarillo ahí en el suelo tienen varias de esas salvas de esas piezas metálicas que son las que se introducen en el terreno y en esa zona de ahí podéis ver cómo siguen bajando el terreno y cómo tienen esas escombros de hormigón en esa zona para seguir para ver cómo han ido bajando el terreno para que esta zona aquí la veíamos la semana pasada creo recordar por debajo de esa línea gris ese montículo de ahí esos restos de hormigón vienen de la zona que hemos visto allí y también de lo que se está picando y excavando en toda esta zona del contorno del entorno de la grada abatible aquí molesta un poquito la sombra que proyecta la cercha del fondo sur aquí en la zona del lateral oeste tenemos la bomba de hormigonado que fijaros la longitud que tiene el brazo ahí van bombeando hormigón hacia la zona de del túnel logístico un plano más corto este zoom para que lo veáis con mucho mejor detalle vamos a ver a la retroexcavadora cómo continúa retirando tierra de lo que era la rampa de acceso vamos a disfrutar de esta vista panorámica del estadio realmente increíble cómo está todo y cómo se han acelerado los trabajos ya lo habéis podido ver en el exterior que va muy muy rápido con la conformación de las nuevas cerchas y el arriostre de las que ya están izadas bueno amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy ha sido un placer estar con vosotros si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas activas las notificaciones y por supuesto si si nos quieres dar un poquito más de apoyo te animo a que mires aquí abajo el botón de unirme para ser miembro premium del canal te dejo por aquí también el vídeo de las guías del Bernabéu para que no te pierdas ningún detalle sobre cómo va a ser la casa de todos los madriestas nos vemos en próximos vídeos un saludo fuerte y a la madrid hasta la próxima